No sé por qué se demoró tanto para que me sugirieran que hiciera un gameplay de este King of Fighters que yo creo que es uno de los más divertidos, uno de los más gameplayables pero en realidad sugirieron King of Fighters menos famosos, King of Fighters a veces más criticados, menos amados King of Fighters Spin-Off y King of Fighters Mugen así que vamos a enterarnos qué va a pasar en este King of Fighters, qué va a pasar en este gameplay tengo aquí Blood, tengo sangre ya, está en español y level 8 como lo ven esto es en la versión arcade por supuesto y le ponen Exit, ya que en versión consola es más fácil cambiarle pero sale oscura la pantalla en opciones versión consola, no sé por qué, ahí está la típica trompada débil y trompada fuerte esos términos chavolochesco, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué haces eso? este es el mejor King of Fighters para jugar en ruleta algunos van a saber por qué comenzamos bien con esa música, música emblemática del Bunker de Clark Band, de los videos de Koch, de los análisis tenis cloro tenis cloro oh, 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 Yichan, me está saltando como ¿qué pasa, Control? me abandonas oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me cago nada de vida Hicha madre salte por Gusti Y yo no salté, no tenía por qué saltar, no quería saltar, saltó por Gusto ¿Cuál es? Ok Wow Oof Ya estaba, no creí que era el último No hay ciegas No hay ciegas No hay ciegas No hay ciegas El piso El piso Es raro las finalizaciones de estos combos, nunca supe si son que tu las escogías o aleatorias me saltas control, me saltas oh buena esquivada oye, oye, oye ¡estanuda! si no, no y aquí es un gancho para hacer eso, ¿cierto? si, un gancho aquí no ¡oh! ¡hasta te gané Gingo! ¿qué te pasó Gingo? vamos, puro Chan que sea esta pelea uuuh es que no me sale me estaba haciendo me sale ese la bola la bola rotadora ¡ay! ahhh ahhh a ver eso, puedes detener, puedes detener eso jajaja, pero ese golpe me sigue deteniendo no 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 quata la bola rotadora vale y hasta que, si tengo que intentar tuệ que salga pues y hay y Se queda para arriba después de un salto El control 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 El control